El viernes 17 de septiembre celebramos la fiesta de San Roberto Belarmiro. Nació en 1542 y murió en 1621 en Montepulciano, en la región de Toscana. De la Compañía de Jesús fue ordenado en Roma sacerdote y sostuvo célebres disputas en defensa de la fe católica y enseñó teología en el Colegio Romano. También fue cardenal, nombrado obispo de Capua. Trabajó en las congregaciones romanas, contribuyendo con su ayuda a la solución de muchas cuestiones. Y murió en Roma en el año 1621. San Roberto Belarmiro ruega por nosotros. En Lucas 8, 1-3, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Y lo acompañaban los doce y algunas mujeres. Detengámonos ahí. Compartir la fe en comunidad para que el reino de Dios se haga presente en el medio de las personas, las personas se curen, arranquen de su corazón el mal. Esa experiencia es la que hoy tenemos que acentuar mucho en la fe. Juntos, orando, anunciando a Jesús, arrancando en nuestro corazón lo que nos hace daño. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en este día. Danos la gracia de tu amor y de tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía este video a otras personas y compártelo con otros.